Bueno, situación complicada, ¿no? ¿Se vuelve con el viento sonda? ¿Hay alertas meteorológicas? Situación complicada, muy complicada por la magnitud del viento, pero también por una psicosis colectiva que a veces se arma, por esos grupos de WhatsApp que armamos. Nosotros lo que estamos pidiendo a la gente, más de un fin de semana, que tenga tranquilidad, que tenga tranquilidad. ¿Cuál es lo que se está haciendo viral a través de grupos de WhatsApp? Por ejemplo, viento sonda huracanado, tipo huracán. Se había hablado de que eran de 80 a 100 kilómetros por hora. Claro, pero nosotros el del 21 de julio tuvimos ráfaga de 110 kilómetros por hora. O sea, son fuertes, tiraron muchos árboles, pero es manejable. Todo es manejable siempre que estemos tranquilos y que cumplamos con las observaciones de quienes saben, Servicio Meteorológico Nacional, tipo de alerta. Alerta amarilla, nos tenemos que informar. Alerta naranja, ya nos tenemos que preparar porque algo va a pasar. Y si es alerta roja, ya el gobierno decide o los estamentos deciden qué es lo que tenemos que hacer y lo que no tenemos que hacer. O sea, que hasta el momento sería alerta amarilla. Tenemos alerta amarilla para todo el día de mañana. Para el sábado. En el Gran Mendoza. Sí. A partir del mediodía solar, que serían las 2 de la tarde, en adelante. Se va a ir intensificando. ¿Por qué? Porque calor sobre calor, baja de presión, sobre baja de presión se va a intensificar el viento. Pero eso lo tenemos que tratar, ya que no es un día que hay clase, es fin de semana. Si no tenemos que salir. No salgamos, quedémonos en casa. Sí, sí. Entonces, tomémonos la precaución de bajar todo lo que tenemos en el techo de casa que se puede volar. Exacto. ¿Sí? Todo lo que vemos que se puede volar, que puede quedar el aire libre, tomemos esa precaución. Hay otra precaución que muy pocos la dicen. Tengamos precaución de tener agua potable porque ustedes saben. Estar bien hidratados. No, y aparte cuando viene el viento sonda, las plantas potabilizadoras reciben un montón de agua turbia, un montón de tierra. Y hasta que esos sedimentos no bajan, baja el cabal de agua en la canilla. Qué importante. Siempre es bueno tener una reservita de agua, los celulares bien cargados, linterna. ¿Por qué? Porque se cae un árbol arriba de un cable, de noche no se puede trabajar. Tienes que esperar hasta el otro día de la mañana. Sí, sí. Eso va a pasar toda la noche oscura. Esas recomendaciones hay que tener en cuenta y la principal es no prender fuego en ningún lado. Ni siquiera, ni siquiera en un quincho en tu casa. Bien, perfecto. Y también me imagino que para aquellas personas fumadoras, ¿no? Tener la precaución de no tirar la colilla del cigarrillo, sobre todo en lugares donde hay sequía, ¿no? Y posibilidades de que se pueda prender algunos llamas. Nosotros venimos con una sequía prolongada. Lo poco que ha llovido en este tiempo no ha llegado a ganar humedad del terreno para poder contrarrestar la sequía. Entonces, una colilla del cigarrillo, ese pequeño que el viento lleva, ese pequeño cuerpo encendido, puede crear un incendio forestal de magnitud. Tremendo, sí. Tremendo. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos con eso. Y después tenemos dos grupos vegetarios, menores de 5 años, mayores de 65 años, los cuales merecen una atención especial en cuanto a la hidratación. ¿Sí? Tienen que estar bien hidratados. Bien, perfecto. Ariel, entonces, para repasar. El día sábado hay alerta amarilla. ¿Y cómo viene el día domingo? ¿Por qué el sonda continúa? Bien. El día domingo tenemos una disminución en la mañana, donde no tenemos una alerta todavía. Pero sí estamos esperando el domingo en la tarde que vuelva el viento. Bien. Que vuelva el viento. Que gire y pegue de nuevo la vuelta hacia el Gran Mendoza. Pero habría una disminución. Pero habría una disminución. Sí. Con respecto del domingo en la tarde, también estamos en alerta amarilla. Quizás mañana esa alerta amarilla pase a naranja. Una cosa es el viento constante, que nos está marcando para mañana 60, 69 kilómetros. Y otras son las ráfagas de viento. Bien. Eso es lo que hace caer los árboles, lo que hace que la gente tenga más temor. Y teniendo en cuenta también los daños ocasionados por el último sonda, ¿no? El que trajo, bueno, hasta accidentes fatales en la provincia de Mendoza. Fíjense que en el último sonda, lamentablemente, las dos víctimas fatales, una fue porque se le cayó un kiosco de revistas encima y la otra fue porque iba manejando. Exacto. Nosotros lo aconsejamos, no manejes menos en ruta. En ruta tenés los cultivos. A los costados hay mucha tierra en suspensión. Eso la visibilidad la corta un montón. Si no tenemos que salir, no salgamos. Y además, ¿cuántos árboles caídos aproximadamente hubo? Y nosotros en Godoy Cruz hubo 160 árboles que nunca había habido. Y eso que se había hecho una tarea antes del derrame y una tarea de erradicación del arbolado. Y así todo porque, bueno, un pino, que vemos cómo son las raíces que se van por el costado, lo agarran una ráfaga de sonda y lo tiran. Claro. Lo más verde que se ve ahí. Es que muchas veces, la otra vez lo hablábamos con la Secretaría de Ambiente en la provincia de Mendoza, no solamente depende de la edad del árbol, sino también que hay árboles que son como livianos y fáciles de arrancarse a través de algún viento y sobre todo este tipo de ráfagas que nos decías vos que son por lo menos de 60 o 80 kilómetros. Claro, y hay que ver cómo agarra la ráfaga al árbol. Si lo agarra de costado, lo agarra de abajo, lo agarra de atrás, lo agarra de adelante. Hay un montón de situaciones que uno no puede manejar. Tampoco podemos manejar un mapa por donde se va a colar la ráfaga de viento, sonda, más fuerte. No hay un modelo. Sí hay un modelo que dice de acá hasta acá, pero no sabemos si va a ser en Agrelo, en Gode Cruz, en Ciudad o en La Cera. En algún lado se va, vamos a tener ráfaga más fuerte, pero eso es imposible. Así, el Servicio Meteorológico tiene 10.000 modelos y a veces no se ponen de acuerdo entre ellos y eso que ellos son la fuente nuestra, nuestra base de apoyo total. Bueno, y lo mencionabas vos la otra vez que los mendocinos, los ciudadanos, hemos normalizado el viento sonda y por ahí dejamos de prestar atención a las alertas, porque justamente las hemos normalizado. ¿Qué consejos les pueden dar, por lo menos desde tu, como jefe de defensa civil? Primero, el alerta que se emite es porque ya tiene una base científica de que va a haber, el episodio va a ocurrir. Igualmente yo siempre lo comparo con el seguro del auto. Uno paga el seguro del auto todos los meses y no va a chocar todos los meses y no quiere chocar todos los meses. En la alerta igual, aparece, la cumplimos. Si el fenómeno no se cumple, muchísimo mejor. Pero la alerta está para cumplirlo. Tenemos que estar, ser un poco más, no es la palabra obediente, pero entender un poco más la situación. Que cuando hay una alerta es para prevenirnos nosotros. No es para otra cosa. Si nos dicen, no salgan de casa, no salgamos de casa. Hoy podemos hacer en el día de hoy las compras y el fin de semana estar en casa, sábado domingo va a estar bravo, quedémonos en casa. No prendamos fuego. No dejemos que el sonda entre a casa para que no baje la presión. Tenemos gente con asma, tenemos gente que le afecta las fuerzas nasales, le da una venitis. Tenemos un montón de mapas muy grandes. Y nosotros decimos, ah bueno, nosotros y nuestro hermano sanjuanino es como que es algo natural. Claro, sí, sí. Y no es tan natural. O sea, no es natural que nos pase algo por el sonda. Exacto. Bueno, entonces, para repasar, fuentes oficiales, para ver exactamente qué es lo que va a ocurrir, cuáles son las precauciones que debemos tener, no prestarle atención tanto a los grupos de WhatsApp con información que se está difundiendo erróneamente y qué otros consejos. Otro consejo. Hidratación. Sí. No salir de la casa. Si llegamos a estar fuera de casa, no vamos a estacionar el auto debajo de un árbol. Perfecto. Ni nosotros nos vamos a quedar debajo de un árbol. Si nos agarran grandes ráfagas fuera de casa y nosotros vamos caminando, entremos a un negocio, quedémonos 5 o 10 minutos hasta que esa ráfaga pase. No prender fuego bajo ningún punto de vista, mantener humo del hogar y bien cerrada la casa. Eso sería lo ideal. Nosotros en Godicruz hemos armado un operativo con casi 50 personas. Bien. ¿De qué se trata? ¿Cómo van a estar trabajando? Y nosotros tenemos ocho cuadrillas de poda. Tenemos dos cuadrillas de hábitat. Si pasa algo en las viviendas, techo, voladura. Dos cuadrillas de desarrollo. Tenemos una brigada rápida de protección civil con Fabián Reca Barren. Tenemos una brigada rápida para incendios forestales. Porque así llegamos nosotros primero que los bomberos o las zonas son poco accesibles para ellos. Entonces nosotros tenemos una camioneta preparada para eso. Tenemos la gente de salud, todos los servicios públicos. Inclusive hemos pedido ayuda a la gente de deportes. Entonces se ha armado un gran equipo. Claro, de las tres secretarías, obra, desarrollo y la Secretaría de Gobierno se ha armado un gran equipo para poder mitigar, porque no podemos prevenir, para mitigar el daño. Ahora, ¿cómo lo mitigamos? Y esto se lo quiero decir a la gente, porque a veces si un árbol cae sobre un cable a las dos de la mañana y corta la luz, va a tener que tenernos paciencia y esperar hasta el otro día de la mañana. Un operario no se puede meter a cortar una rama a oscura, donde hay un cable con corriente. Sí, tal cual. Entonces a eso vamos cuando decimos, tengan los celulares descargados, tengan una linterna. Entonces nosotros a las seis de la mañana estamos trabajando de nuevo. Sí. Pero de noche a veces es muy difícil. Bueno, entonces no solamente es un gran trabajo en equipo, sino también se requiere responsabilidad de parte de los ciudadanos. ¿Se nos viene un fin de semana complicado, Ariel? Se nos viene un fin de semana complicado. Ariel, gracias por venir. No, por favor, gracias a usted por la invitación y por difundir.